Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars. El día de hoy vamos a estar repasando cositas que encontré por internet de gente que, bueno, que juega a servidores y algunas otras cosas. Que cosas que les recomiendo que no hagan, infligen las normas de Supercell. Pero bueno, cada quien está en lo que hace. Yo desde acá les recomiendo que no lo hagan. Bien, Sprout es el nuevo Brawler que se está haciendo muy viral en internet. Ya mucha gente está publicando videos de él, está hablando mucho de este Brawler. Y acá lo tenemos, tenemos su pantalla principal, va a ser un Brawler de apoyo y mítico. Acá tenemos sus estadísticas, su Super es una barrera vegetal que ahora la van a ver. Justamente, es un diseño muy lindo, muy cute. Y vamos ya rápidamente a pasar a ver, por ejemplo, un gameplay de él. Este es acá en la zona de entrenamiento. Estoy muy resfriado, disculpen si se escucha algo. Pero estoy hecho bosta, así que nada. Pero acá estamos. Tenemos justamente acá el Brawler. Tiene tipo el rango de distancias, tipo el de Dynamaic. Al menos en la forma del disparo. Vas a acordar mucho de Dynamaic. Tira como... ¿Cómo vas a decirlo? Tipo modo. Unas florecitas. Es lo que tira. Ahí tienen su ulti. Su ulti es una barrera. Que directamente es eso. Es una barrera que impide que se le toque, que se llegue a él. Puede cerrar zonas. Y creo que la pregunta que están teniendo muchos ahora. ¿Servirá en Brawler esa barrera? ¿Servirá en Brawler? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Acá tenemos un gameplay de Brawler. Justamente, como ven, tira una especie de flores. Que rebotan. Rebotan. O sea, no rebotan, sino que ruedan hasta el enemigo. Yo, por ejemplo, te la tiro ahí. Pero rueda hasta llegar a donde vos estás. No sé qué rango en específico tendrá. Ya lo veremos. Y si choca contra una pared antes de llegar al enemigo. Ahí lo acabamos de ver que rebota también por la pared. Y vuelve a ir hacia el enemigo. Ven, ahí como rebota. Da como unos saltitos. Y llega hasta el enemigo. A pesar de que lo hayas tirado un poco más lejos. Y acá tiene la ulti. Acá lo va a probar. Tira la barrera vegetal en el arco. Y... Cubre el arco, gente. Cubre el arco. No se puede meter gol cuando está la ulti de Sprout activa en el campo. Cuando está en el frente al arco no se puede meter gol. Dura de 5 a 7 segundos. No está especificado. De 5 a 7 segundos dura esta barrera de Sprout. Así que... Muy bueno el Brawler. Díganme qué opinan. Díganme si creen que va a terminar saliendo. Porque... Nada de esto es seguro. Son especulaciones. Son cosas de gente que entró a servidores privados. Y grabó esto. Pero están tomando mucha fuerza. Les recomiendo. No lo hagan. No se arriesguen. Porque... Son infligir normas de Supercell. Mejor vean los videos. Que ya lo grabaron ellos. Y no entran también ustedes. Porque... Con verlos. No incumplí nada. Así que... Tenemos también la skin de... De Horus Bo. Una skin que está siendo muy muy esperada. Acá justamente tenemos la parte... De enfrente de la skin. Va a ser muy tipo... Cósmica. Muy... Muy endiosada. Acá lo tenemos. Y... Tenemos un gameplay. Gente hay un gameplay de Bo. Justamente con la skin de Horus. Acá lo podemos ver. Está recargando su ulti. Y es bastante... Bastante estética. Muy linda. Con... Sinceramente es una skin... Bastante... Bastante linda. Creo que se asemeja... En... Lintura. Belleza. Por así decirlo. A las skins mechas. Que creo que son las... Las que son así más exclusivas. Y va a ser así. Va a ser así más o menos. Se dice de que va a costar más o menos 150 gemas. No está seguro. No es un precio asegurado. Así que... Vayan juntando gemas. Vayan juntando dinero. Si es que quieren comprar gemas. Y como pueden ver... Los rayos son tipo... Son tipo unos... Unos truenitos. Lo que tira... Este... Este muchacho. Son como unos truenitos. Lo que tira. Está muy lindo. Acá tenemos otro gameplay de Bo. Tenemos otro gameplay. Para que lo vean un poco mejor. En un poco mejor calidad. Bien. Ahí justamente lo tienen. Tira tipo unos rayos. Sinceramente. Es muy estética. Es muy linda la skin. Creo que va a valer la pena. Por 150 gemas. Es como... Son como unas magias. Tipo... A los Harry Potter. Te tiene un rayito. Y te hace daño. Y ahí justamente tiene su... Su gadget. Que le recarga la ulti. Bien. Esa es la skin de Bo. Díganme que les parece en los comentarios. Si es que les gusta. Si es que la van a comprar. Si es que piensan ahorrar para comprarla. Y vamos a pasar con otra skin. Otra skin justamente. Bien. Justamente tenemos acá. Esa skin que les comentaba. Y es una skin de Jessie. Por lo que tengo entendido. Va a ser una skin de Jessie Mammoth. Así es como la especificaron. Los rayos que tiene son muy imponentes. Sinceramente. Quedan muy bien ese estilo de rayos. Hacen dar a ver que el arma es muy potente. Y la skin en si está bien. Es como un traje de Mammoth que tiene. Por así decirlo. Es como Nita Koala. Ponele. Y ahí tiene la torretita. La torretita que también va a estar forrada. Más o menos sin cuero. Por así decirlo. También dicen que esta skin va a costar 150 gemas. No sé si vale tanto como la debo. Pero. Eso queda a decisión de ustedes. Díganme en los comentarios. Si les parece que va a valer la pena. Esa skin. Y nada. Creo que hasta acá llegamos. Sin antes mostrarles. Lo que muchos querían ver. Bueno. Ya también les vamos a mostrar estas habilidades estelares. Que como les digo. No sé si son estelares que se vienen. No sé si son estelares descartadas. O que ya estaban y las sacaron. Yo solamente les muestro. Tenemos por ejemplo esta Shelly. Que dice torrente de perdigones. El alcance y la velocidad del disparo de la Super Shelly. Aumentan un 30%. Pero su amplitud es menor. O sea. Más largo. Menos ancho. Y acá por ejemplo. Tenemos una habilidad de Vivi. Que dice chicle pegajoso. El super de Vivi. Ralentiza a los enemigos durante 3,0 segundos. O sea. Si te toca el chicle. Ralentiza a los 3 segundos. Papi. Acá tenemos otra de Mortis. Que dice. Mientras Mortis está corriendo. El daño que recibe. Se reduce un 30%. Durante 0,8 segundos. A todo gas. Muy. Muy raro el nombre. Muy gracioso. Para Latinoamérica. Bien. Tenemos otra habilidad de Poco. Melodía purificadora. Los ataques de Poco. Eliminan los efectos de ralentización. Atordimiento. Veneno y fuego. Que alcancen a sus aliados. Bastante OP esta habilidad diría yo. Y una que dice que es Sandy. Pero atrás tenemos a Bull. Así que no me queda claro. Para quien es la habilidad. Como les digo. Son especulaciones. No creo que terminen saliendo. Pero son cosas que hay. Y que la gente compartió. Arenisca. Sandy no puede ser empujado. Ralentizado. Ni aturdido. Bastante bien. Bastante bien. Y acá tenemos otra foto de Sprout. Y acá es donde querés llegar. Se filtró. O se hizo viral. En parte. Esta imagen. De lo que podría ser. Algo que muchos. Muchos están esperando hace tiempo. En Brawl Stars. Que sería. Un pase royal. Un pase royal. Es lo que muchos están pidiendo. En Brawl Stars. Se pensaba que a principio de año. Con la actualización. De los piratas. Iba a venir. Finalmente no vino. Y Open Hit Studio. Finalmente. Acaba de. Publicar esta imagen. No sé hace cuánto tiempo. Yo a mí me llegó. Por un grupo de Facebook. Toda esta información. La saqué de grupos de Facebook. Así que ya es información. Que estaba en internet. No traten de conseguirla. Ustedes. Es muy arriesgado. Y no es para nada seguro. Y acá está. Lo que podría ser. Los códigos. Al menos. De programación. De una. De un pase royal. Que podría venir. Vemos ahí. Dos cofres. Normales. Después 50 puntos. Una caja grande. De. Tid Brawl. Pass. Pop up. Tid. Podría ser. Tranquilamente. Una imagen. Del pase royal. Como les digo. No hay nada seguro. Son especulaciones. Y es lo que está. Por internet. Así que déjenme. En los comentarios. Finalmente. Que les parece. Esta imagen. Si creen que finalmente. Vamos a tener un pass royal. En Brawl Stars. Si creen que puede llegar. A ser este. También. Díganme. Que les parecieron. Las skins. Que vimos. La skin de. Oros Bo. La skin de. Bellésima Mut. Si se comprarían alguna. Si piensan ahorrar. Para comprarse alguna. Y más importante. Que les pareció el Brawler. Que piensan de su ulti. Que piensan de sus habilidades. Va a estar roto. Va a estar meh. Vayan juntando cajas. Y esperen con ansias. A ver si sale. Alguna. De estas cosas. Que vimos acá. Y recuerden. No se arriesguen. No. Inflijan. Normas. De los términos de servicio. De Supercell. Y no vayan a. A intentar. Entrar a los celulares privados. No es seguro. Y no se los recomiendo. Así que. Sin nada más que decir. Suscríbanse al canal. Dejen su like. Si les gusta este tipo de videos. Y nos estamos viendo. En la próxima. Chau chau.